¡Arriba! Muchas gracias, orgulloso, honrado de estar aquí en este pueblo que tanto aprecio y honrado de haberse designado a mi persona para ser homenajeada en este evento. Yo me siento muy satisfecho y obviamente agradecer a las autoridades, agradecer a Rubén Toyota y al comité que me eligió para ser homenajeado hoy y es un motivo de mucha satisfacción para mí porque sé que esto nace del corazón y además en este pueblo que tengo 50 años teniendo relaciones deportivas y de amistad con mucha gente que pienso que me han honrado y me han sobrevalorado tal vez. Me siento muy bien, agradezco una vez más esta designación. Interesante, había extrañado y ya Rubén me dio una explicación de que no tenían invitación de otros pueblos. Una vez sí había invitación de otros pueblos para participar exclusivamente de Alto Mayor. He visto mucho talento en los jóvenes que están jugando, pero organizativamente cumpliendo todos los requisitos reglamentarios del 3x3, cumpliendo todas las exigencias de la FIBA en este nuevo deporte que ya es un deporte olímpico porque antes esto no participaba en ninguna actividad del movimiento olímpico internacional. Ya es parte de los Panamericanos, ya es parte de los Centroamericanos, parte de las Olimpiadas y el país se está creciendo. Con los talentos que yo he visto aquí, yo creo que tenemos asegurado una participación de Alto Mayor pero una participación del país porque hay mucha gente que pienso que pronto pueden ver usar la casaca nacional en algunos eventos internacionales. De manera que la organización de este evento, inmejorable, buen apoyo, el alcalde de la ciudad me ha llenado de mucha satisfacción en ver su apoyo irrestricto a este evento, viendo los añejos, por decirle así, los más adultos que también están disfrutando enormemente de este evento. De manera que gracias a Alto Mayor una vez más por haberme permitido compartir con ustedes este evento. Los jugadores tienen que estar conscientes de que para uno es recreativo, es el caso de los más adultos y para los otros es una búsqueda de talento y aquí hay mucho talento, que lo hagan bien, que lo hagan con decoro, que compitan, que además de ganarse un dinero, está aquí en juego el prestigio y la posibilidad de que nosotros podamos hacer un reporte beneficiando a algunos de los jugadores. Tengo en la cabeza algunos números, no sé los nombres, pero ya he anotado los números de algunos jugadores para recomendarlo a la selección nacional de balonceto de 3 contra 3, porque creo que tienen talento. De manera que lo hagan bien, que lo hagan con decoro, a los añejos que se diviertan, que disfruten y que pasen una semana santa feliz y en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a coger! ¡No hay mentiras ni animal! ¡No hay tiempo para perder a mi fuera! ¡Vamos, de inmediato! ¡No hay quien! ¡No hay algo que sea! ¡Vad. ¡Suscríbete al canal!